Hola, buenos días. Este videotutorial va dirigido a aquellos alumnos de comunicación audiovisual de tercero de la ESO que no disponen de ordenadores lo suficientemente capaces o potentes como para mover las últimas versiones de Blender, la 2.82 o la 2.80 por ejemplo, porque algunos de ellos son tan antiguos que ni siquiera tienen versión de 64 bits. En ese sentido os voy a explicar cómo acceder a una versión más antigua, que de hecho es muy probable que funcione incluso con los ordenadores más antiguos. Os voy a dejar el link directo a esta página donde podéis observar las diferentes versiones que hay de la versión con la que vamos a trabajar, que es la versión 2.76. Y concretamente de todas estas hay un vínculo directo que os va a dirigir a la versión 2.76B de 32 bits, la versión auto ejecutable, el punto MSI. Una vez que lo descarguéis solamente tenéis que hacer doble clic en él y si todo sale bien, en principio podréis disfrutar de una versión, si bien bastante antigua, perfectamente funcional. Y ahora vamos a hacer el mismo ejercicio que he hecho con los demás, con la versión 2.82, mejor dicho, con aquellos que tengan ordenadores capaces de mover la 2.82, no sé hasta qué punto verdaderamente son mayoría o minoría, de hecho, esto lo voy a minimizar, pero como podéis observar el resultado, a pesar de usar una versión antigua, va a ser bastante equiparable al resultado que hemos podido obtener, yo que sé, por ejemplo, con versiones más modernas. ¿Vale? O sea, de acuerdo que hay algunos efectos quizá más llamativos, pero por lo demás, como podéis observar, es bastante parecido. ¿Vale? Bien. Entonces, ¿cómo vamos a hacerlo? Pues lo primero es, igual que hice en el otro vídeo, vamos a hacer una serie de texturas en GIMP que nos van a permitir luego adaptarlo directamente a nuestro modelado. ¿Vale? O sea que empezamos por ahí. Abrimos GIMP, este lo voy a cerrar, abrimos una nueva ventana, 1900x1080, ¿por qué no? Y vamos a filtros, ¿vale? Render, dentro de render vamos a noise, ruido, si lo tenéis en español, ruido sólido. Bueno, una vez que estemos aquí, vamos a aumentar el tamaño, de hecho, reducimos el tamaño de la textura, pero lo tenemos que hacer aumentando por la razón que sea este tamaño. Luego vamos a aumentar el detalle y lo vamos a hacer, vamos a activar Tileable, ¿vale? Le damos a OK. Y ahora vamos a colorearlo, vamos a Colors, Colorizar, Colorizar, no, Colorear. Y entonces vamos aquí a Colores y elegimos el color que más nos apetezca. Ahí está, por ejemplo, algo azulado. De nuevo vamos a Colores, vamos a Curvas. Curvas, en Curvas vamos a aumentar ligeramente el contraste, ya veis, por la parte alta vamos a aumentar los tonos más brillantes y por la parte de abajo los tonos más oscuros. En última instancia, si no os termina de convencer, siempre podéis ir precisamente a Balance de Color y aumentar por un lado o por otro en cuanto a los tonos medios, los tonos más oscuros, los tonos más claros, etc. Bueno, vamos a quedarnos con este mismo, lo voy a guardar, Export, como siempre, ya sabéis, tenemos que darle a Export. Vamos a llamarlo Fondo Azul Blender 276, ¿vale? PNG. Y una vez que tenemos la textura, que en esta ocasión yo creo que va a servir de fondo, vamos a hacer la textura para el virus en sí. Así que de nuevo, nuevo, otro, filtro, render, ruido y vamos a hacer básicamente lo mismo. La única diferencia es que aparte de Tileable también vamos a activar Turbulent, que como podéis apreciar, genera una serie de contornos más marcados y más víricos. Entonces vamos a Color de nuevo y vamos a Colorear, Colorize, y aquí vamos a buscar un color que sea parecido, pero diferente, que esté cerca, en la gama cromática, al punto que tengamos una composición relativamente armónica. Lo voy a poner por aquí un color más magenta, algo así, efectivamente. Y de nuevo vamos a hacer lo mismo que hicimos antes, vamos a Colores, Curvas, y aumentamos un poquito el contraste entre las partes más luminosas y las más oscuras. De nuevo lo guardamos, Exportando, por supuesto, Exportar, y este le vamos a llamar VirusBlender276.png, más que nada en mi caso, para diferenciar lo de todas las otras texturas que tengo, que ya empiezan a ser bastante numerosas. Bien, a continuación ya podemos cerrar GIMP, ¿de acuerdo? Y abrimos Blender, en esta ocasión, veis que la interfaz es bastante diferente a lo que habíamos tenido en clase con la versión 2.80 o 2.81, que es la que creo que teníamos en clase. Sea como fuere, muchas de las cosas van a ser iguales, y os va a costar poco adaptaros a esta interfaz. Vamos a hacer lo mismo que hemos hecho en la 2.82, por lo menos en cuanto a la parte de modelado. Y es que, primero, vamos a añadirle un modificador, el modificador está aquí, veis aquí la llave inglesa, es igual que en Blender 2.82, solamente que están todos posicionados aquí en horizontal, le damos a Modificador, y vamos a añadirle primero un Subdivision Surface, un subdivisor, ¿vale? Lo mismo, básicamente, que lo que teníamos. En View vamos a darle dos divisiones, no más, en Render lo dejamos tal cual está, ¿vale? Nos acercamos, y vamos a entrar en Modo Edición. Cuidado, en la Modo Edición ya no está por la parte de arriba, sino todos esos iconos que teníamos por la parte de arriba, ahora están por la parte de abajo. Y de hecho, veis aquí que está el modo Edit, ¿veis? Modo Edit, y que si apreciáis, cuando activamos todo ello, pues tenemos esta especie de esfera con todas y cada una de esas caras. Bueno, vamos a salir del modo Edit, otra vez el modo Objeto, y vamos a aplicar este modificador. Fijaos, aquí en Apply, le damos a aplicar, y de nuevo entramos en modo Edit, y veis la diferencia entre el modificador que estuviera activo y el modificador aplicado. Una vez que lo hemos aplicado, todas esas caras ahora son editables de manera individual. Y nos va a venir muy bien, porque ahora lo que vamos a hacer es que nos vamos a quedar solamente con un octavo de esta especie de esfera. Nos vamos a poner en Pad numérico número 1, y si le dais al Pad numérico número 5, pasamos de vista cónica a vista ortogonal. ¿Veis? Aquí estamos en perspectiva, que veis que las líneas se van hacia el fondo, y si le damos a Pad numérico número 5, nos ponemos en una vista isométrica. Si le damos a la letra Z, Z de Zaragoza, vais a apreciar que funciona muy parecida a la 282, solamente que no sale en el menú contextual, que nos permite acceder al wireframe, al modo alambre. Y también la letra A, veis que nos permite o seleccionar o deseleccionarlo todo. Una vez que lo tenemos deseleccionado todo, vamos a usar igual que en la 282, la letra B de Pox, y vamos a seleccionar esta mitad izquierda, y nos la vamos a cargar. Con la letra Suprimir, nos dice que quieres cargarte los vértices. De nuevo, vamos a cargarnos la parte de abajo, Suprimir, Fuera. Ahora nos ponemos en Pad numérico número 3, es decir que nos ponemos de lado, le damos letra B, seleccionamos todos esos vértices, y también, de nuevo, nos los cargamos. Ahí está, veis que tenemos perfectamente ya este octavo de esfera. Vamos a añadir, por tanto, otro modificador, en esta ocasión va a ser el Mirror, el espejo. Igual que en la 282, vamos a tener que activar Y y Z también. Le damos a letra Z para ver el resultado, veis que hemos vuelto a la esfera que teníamos inicialmente, pero en esta ocasión va a ser mucho más fácil de editar, ya que solamente tenemos que editar esta parte, todo lo demás será perfectamente equiparable. Os habréis dado cuenta, me imagino a estas alturas ya, que para seleccionar, si no, os lo digo ya, ya no se selecciona con el botón derecho. Cuando le das con el botón derecho, fijaos lo que pasa, simple y llanamente te persigue lo que es el cursor del escenario. Para seleccionar, ahora, tienes que seleccionar con el botón, perdón, he dicho el derecho, al revés. Si le das con el botón izquierdo, te persigue el cursor, y es con el botón derecho el que te permite seleccionar. Una vez dicho esto, nos vamos a venir aquí abajo, justo en estos iconos que os estoy enseñando con el cursor, y vamos a selección de caras. Y en esta ocasión lo que vamos a hacer es que vamos a seleccionar todas aquellas caras que no son adyacentes, es decir, que no están compartiendo una arista. Con la letra Shift, por ejemplo, esta, esta, esta otra, esta otra, y cualquiera de estas que yo ahora seleccionara, evidentemente van a compartir la arista con la otra. Ahora nos vamos a venir aquí abajo, estos dos iconos de aquí, nos interesan sobre todo este, ¿veis este menú? Bueno, pues vamos a seleccionar Individual Origins, ¿vale? Y una vez que hemos elegido eso, vamos aquí, y en vez de Global, vamos a seleccionar Normal. Normal, veis que ahora ha cambiado el pivote, y cualquier cosa que ahora nosotros extruyamos o movamos, va a ser siempre en dirección a la normal del plano, normal es perpendicular a ello, ¿vale? Bien, ahora vamos a darle a la letra I de inglés, I, ¿vale? Y vamos a hacer un inglete, veis que dichas caras son bastante irregulares, no todas se mueven igual, y eso nos va a venir muy bien, precisamente para generar luego esos cuernecillos de diferentes tamaños. Vamos con el botón derecho del ratón, de nuevo, con Shift, a seleccionar de nuevo otra ristra de caras que no sean adyacentes, letra I de nuevo, ahí está, y terminamos por seleccionar las últimas dos, letra I, inglete, ahí está. Ahora vamos a seleccionar todas esas caras interiores, con letra Shift activada, algunas serán más grandes, otras más pequeñas, ahí vamos, ahí estamos. Vamos guardando de vez en cuando, Save As, nos interesa, sobre todo cuando vayamos a empezar con los materiales, pero incluso en este, en este, en este punto, Corona 276.blend, le dais a guardar, perfecto, y para ir guardando simplemente le dais a Control S, veis, Save Over, perfecto. Bien, ahora una vez que ya hemos terminado de seleccionar todas esas caritas interiores, vamos a hacer lo siguiente, letra E, vale, ahí está, y veis que efectivamente salen todas en la misma dirección, letra S, para escalarlas hacia adentro, y vamos a hacer lo siguiente, vamos a coger algunas de ellos, no todos, vale, y los vamos a extrusionar un poquito más, letra E, vale, e incluso algunos otros, por ejemplo, por la parte de aquí arriba, incluso un poquito más todavía, letra E, así, y este otro, letra E, también, vale, no está mal, ¿verdad? Ahora, lo bueno de esto es que, de nuevo, simplemente con seleccionar todas estas caras, que ya es suficiente trabajo, pero mucho menos que si tuviéramos que hacerlo con todas y cada una de las caras de toda la esfera, vale, le vamos a dar de nuevo letra E, muy poquito, letra S, aumentamos, ahí vamos a ponerle las bolitas al final de cada uno de esos cuernecillos, letra E de nuevo, otra letra E, y ahora cerramos hacia adentro, letra S hacia adentro, vale, bien, ya vais a ver que, desde luego, este es un coronavirus bastante complejo, bueno, si es un coronavirus o lo que sea, seguramente el compañero de biología ahora mismo se estará tirando de los pelos, pero lo dicho. Ahora, vamos a salir, a entrar en modo objeto, ahí está, y vamos a añadirle el mismo modificador que habíamos añadido antes y que habíamos aplicado, es decir, el Subdivision Surface, vale, es importante que el Subdivision Surface esté abajo, si lo ponemos arriba, veis que interfiere con el modificador del espejo muy malamente, así que ahí lo dejamos. En View lo ponemos, por ejemplo, a 3, y ahora ya sí, en Render lo podemos poner, por ejemplo, a 4, ¿de acuerdo? Así vemos más o menos cuál va a ser el efecto, es una bola con una serie de bastoncillos de orejas a insertados, vale, guardamos, control S, y ahora ya nos dedicamos a la parte, digamos, del Render y de los materiales. Primero, vamos a pasar aquí arriba de Blender Render, el renderizador más primitivo interno que tenía Blender por aquel entonces, a Cycles, que estaba todavía en proceso, y nos vamos a situar con la cámara en vista frontal, por tanto, pad numérico número 1, y ahora le damos control, dejamos apretado, alt, pad numérico 0. Igual que en el 282, si le damos a letra N, veis que sale este menú, y concretamente, en la parte de View, vale, si activamos Lock Camera to View, vamos a poder acercarnos y alejarnos. Una vez que lo tengamos más o menos encuadrado, de hecho lo vamos a mover un poquito aquí a la derecha, a la izquierda que diga, ahí está, vale, lo vamos a desactivar para que ya no se nos mueva el encuadre. Ahora le vamos a dar Materiales, y ahí es donde van a entrar en juego los materiales que habíamos creado. Vamos a Materiales, que está aquí arriba, es igual, la bolita, que en 282 solamente que hay arriba. En Surface le damos a Use Notes, igual que en la 282. Y en Color, ahora, eso sí, vamos a darle también, igual que hicimos con la 282, a Environment Texture. Textura de ambiente. En fin, vamos a Open, y aquí vamos a seleccionar la textura que queríamos, que es la de fondo, no, ¿dónde estaba? ¿Cuál de ellas era? Era aún así como magenta, aquí, Virus Blender 276. Vale, no vamos a poder apreciarlo hasta que evidentemente nos pongamos en modo Render. Y para eso, a diferencia del 282, para verlo en Render, o nos vamos aquí abajo, y vamos de Sólido, como estamos, a Render, ahí está, o simplemente Shift-Z, ¿vale? Shift-Z, ponemos en Render, Z, pasamos a Sólido. Bien, es evidente que la iluminación no es buena, así que vamos a seleccionar aquí la lámpara, la luz, ¿vale? Veis que aquí tenemos el icono de luz, parecido al de la 282, y vamos a decirle que por favor nos ponga luz solar. Le damos a Use Notes, igualmente, y en Strength, es decir, en Potencia, pasamos de 1, por ejemplo, a 5. Es evidente que de todos modos la dirección y el ángulo de incidencia no nos favorece la más mínimo. Así que esto lo vamos a cambiar ahora. Entonces, letra Z, ¿vale? Para ponernos en modo Sólido, nos ponemos Pad numérico número 7, para verlo desde arriba, nos movemos un poquito, vemos que la cámara está aquí. Entonces, de la manera en que está incidiendo la luz solar, nos genera mucha sombra por esta parte y no nos interesa. Así que, teniendo seleccionado como tengo el Sol, le damos a letra R, lo rotamos, ¿vale? Y hacemos que la luz, veis, prácticamente, sea coincidente con la dirección de nuestra cámara. Pad numérico número 3, y de hecho, vamos a reducir un poquito el ángulo. Pad numérico número 0, Shift Z, y ya veis que ahora el rinovirus este, o lo que sea, ya tiene una pinta un poquito más simple. Bien, ahora lo siguiente, vamos a la cámara. Dentro de cámara, vamos a ir aquí abajo, donde pone Film, ¿vale? Y le vamos a dar, la vamos a dar a transparente. ¿Por qué? Porque, de hecho, no vamos a introducir en el render un fondo, como hemos hecho en la 2.82, sino que lo que vamos a hacer es que vamos a renderizar este virus y todos los que vamos a poner por la parte de atrás de nuestra composición con el fondo transparente en una imagen PNG. Y ya en GIMP le vamos a añadir el fondo, ¿vale? Entonces, volvemos otra vez a modo sólido, seleccionamos nuestro virus, lo duplicamos y empezamos a llevárnoslo hacia atrás. Concretamente, letra G, seguido de Ilkiriega, ahí está, se va hacia atrás, letra G, lo muevo aquí. Y si esto os parece algo complejo, lo que vamos a hacer es lo siguiente, nos ponemos desde arriba, pad numérico número 7, esta es la cámara, este es el virus que estoy moviendo y simplemente lo que hacéis es que lo voy moviendo. Por cierto, le he dado a Shift D, con lo cual lo que hago es duplicarlo. Lo voy a borrar, porque una manera, digamos, de ahorrar recursos es que en vez de duplicarlo, botón derecho sobre el primero, lo clonemos, ¿vale? Entonces, para clonar es Alt D. Es básicamente lo mismo, solo que en esta ocasión, al clonarlo, vamos a reducir el número de polígonos a renderizar. Lo he dicho, Alt D, un poquito más atrás, de nuevo, Alt D, incluso otro más atrás. Veis que aquí tengo una capa, dos capas y tres capas de profundidad diferentes. Pad numérico número 0 para ponerme donde estaba. Y ahora, voy a mover y voy a empezar a duplicarlos, de nuevo, Alt D, clonarlos, he dicho. Clono, Shift, Alt D, Alt D, Alt D, Alt D. Hay uno por aquí, Alt D, estos son más cercanos, y, a ver, he visto desde arriba, me falta este de aquí, Pad numérico número 0, este lo voy a duplicar también, por aquí arriba. Voy a ponerlo así que parezca que entran y salen del cuadro, para dar mayor sensación de amplitud a la composición. Igualmente, los que son así más pequeños, los voy a también hacer interseccionar con algunos elementos ahí detrás. Muy bien. Pues, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a centrarnos en lo que es la profundidad de campo. La profundidad de campo es aquel parámetro en las cámaras de fotografía, que nos van a permitir desenfocar aquello que está al fondo y dejar enfocado lo que está en primer plano. Así que, vamos a irnos a Cámara, aquí la tenemos, seleccionada la cámara, vamos al icono de la cámara, y aquí donde pone Depth of Field, que significa eso, profundidad de campo, vamos a seleccionar con este cuenta gotas, aquel elemento que nosotros queremos que esté perfectamente enfocado. Y en esta ocasión, veis, es este objeto que lo tenemos ahora mismo nombrado como cubo. Bien. En radio, vale, en Size, vamos a poner un número como este, 0,01. Y vamos a ver el renderizado, a ver qué tal queda. Shift Z, vale. Vamos a aumentar ligeramente el radio, en vez de 0,01, vamos a ver qué pasaría si ponemos 0,1. Y efectivamente, ahí ya veis que empieza a reducirse. Pues ni tanto ni tan poco, vamos a ponerle en 0,05. De tal manera que los que están detrás, veis que están bastante difuminados, y los que están un poquito más cerca, todavía se aprecia algún tipo de detalle. Y el que tenemos aquí delante de nosotros, pues está, francamente, bien enfocado. Con todo y con esto, vamos a seleccionar otra vez la luz. No me he terminado de quedar a gusto. Vamos a aumentar un poquito la potencia de la luz. Y de hecho le voy a cambiar un poquito el color de la luz, para que sea algo un poquito más fantasmagórico. Vale, algo así. Puede quedar bien. Bien, pues básicamente ya tenemos preparado nuestro render, así que vamos a renderizar. Guardamos primero, Control S, Render, Render Image. Voy a tener que cancelar, porque me he olvidado de algo, con letra escape, ESC. Y es lo siguiente. En la versión 276, a diferencia de la 282, cuando nos metemos aquí en el icono de la cámara, por defecto, en vez de ponernos al 100% la resolución de 1920x1080, siempre por defecto nos la pone al 50%. Eso puede estar bien si vuestro ordenador es ya tan lento que ni siquiera os permitiera generar este render al 50%. En tal caso, y solo en tal caso, pues lo ponéis al 50% y lo vais reduciendo hasta que os permita hacer el render. Pero por defecto, incluso aunque el ordenador sea relativamente lento, os debería de permitir generar este renderizado al 100%. Bien, pues dicho eso, volvemos otra vez a Render y volvemos a renderizar. Es probable que este proceso le ocupe a vuestro ordenador varios minutos. Bien, como habéis visto, el mío, que es relativamente moderno y relativamente potente, lo ha resuelto en unos cuantos segundos. Bien, vamos a guardarlo, ¿dónde se guarda? Aquí abajo, en Image, en Imagen, Image, fijaos, y vamos a darle a Save as Image, ¿vale? Mirad bien dónde tenéis guardado esta imagen, en qué carpeta, y le vamos a dar, como no puede ser de otra manera, virus276, ¿vale? 276.png, y lo guardamos. Volvemos. Volvemos a guardar también el .blend, porque lo vais a necesitar de cara a enviármelo por correo, y ya podemos cerrar Blender. Ahora, vamos a abrir nuestro virusblender276 con GIMP. Ahí está. Ah, pues no, no era este. ¿Y cuál era? Pues será este. Así que abrir con GIMP. Ahí está. Ahora ya sí. Y ves que efectivamente tenemos el canal alfa activado, porque lo hemos guardado en PNG, y lo que vamos a hacer es simplemente añadirle el fondo. Así que File, Open. Nos seleccionamos el fondo que nos dé la gana. Corona, concretamente, ¿cuál podía ser? Corona, algo que se llame azul fondo Blender276. Bueno, pues este mismo, porque sé que había hecho para tal efecto. Control A, o si no, Select All, cualquiera de las dos cosas nos vale. Control C, o si no, Editar Copy. Vamos a la pestaña del virus, le damos o bien Control V, o vamos a Edit y Paste. ¿Vale? Cualquiera de las dos no vale, yo lo hice con Control V. Y ahora, como podéis observar, nos lo ha puesto encima del virus, y lo que tenemos que hacer aquí, en la ventana de las capas, es que lo que vamos a hacer es convertir esta capa flotante a una capa nueva, to New Layer, esto es importante, porque si no, a veces no te deja hacer las cosas bien, y simplemente lo vamos a poner, opa, ahí detrás. Ahí está. Para darle un toque final, nos vamos a ir a Filtros, nos vamos a ir a Blur, Desenfocar, le damos a Gaussian, ¿vale? Vamos a aumentar aquí el desenfoque, para que no se vea con tanta nitidez ese fondo, para que forme parte de ese desenfoque de fondo, y le damos OK. Y ya simplemente nos queda Exportar. Export As, Virus276.png, lo reemplazamos, y ya va a estar listo en un momento, para que me lo enviéis con el nombre correspondiente del autor, autora, autores, autoras, a mi correo electrónico. Por lo demás, solamente me resta desearos mucha salud, y que permanezcáis en vuestros domicilios lo más seguros posibles. Un abrazo y hasta la siguiente clase.